Mami, mira lo que te compré Se va a morir, se va a morir Ay nene, con favor Se va a morir Se va a morir Se va a morir Se va a morir Mi amor, estás bien Sí Tengo mi amor también Está bien Con calma Que quise dejar tira Vamos a ver Vamos a ver Está emocionada Eso es normal Sí, mi amor Lo sabíamos Mi amor, tranquila Eso se lo ha enseñado a papi, a mami A todo el mundo Ella se emocionó Porque vio a su hermano Que hace cuatro años no lo veía Dios te bendiga A mi por poco me mata A mi por poco se muere? Sí Conmigo felizmente Gracias a vos 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 Que por poco lo pateas tú Vamos a buscar quién A ver tu día a jugar No es que yo No es que yo Dejá